Buenos días, buenos días. Bueno, hoy que es martes vamos a informar sobre el pulso de la salud, en especial vamos a informar al pueblo de México sobre la situación de la pandemia y el Programa Nacional de Vacunación. Vamos a informar sobre este tema que le interesa mucho, le importa mucho a los mexicanos. Antes quiero enviar mi felicitación a tres mexicanos que ganaron el Oscar en la categoría de El Mejor Sonido de la película, El Sonido del Metal, Michelle Cautulec, ingeniera en audio, especializada en cine, primer mexicana en ganar un Oscar en esa categoría, Carlos Cortés, ingeniero en audio, y Jaime Bartz, ingeniero de sonido y mezclador de doblaje. Felicidades a estos tres mexicanos por ganar un Oscar en la categoría de Mejor Sonido. Me platican de que la película es buenísima de un baterista que va perdiendo el oído y lo va recuperando con un esfuerzo especial, si tengo tiempo la voy a ver. Pero felicidades a estos tres mexicanos. Vamos a comenzar con el informe de salud. El doctor Jorge Alcocer inicia. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos ustedes. Los saludo con afecto. Hoy en el pulso de la salud es un día especial. El doctor López-Gatelles mostrará los indicadores clave que permiten continuar el descenso de la actividad de la pandemia a nivel nacional y las vacunas con que contamos. La doctora Claudia Sheinbaum nos presentará las tendencias de casos, hospitalizaciones, defunciones en la Ciudad de México, así como los avances en la vacunación de nuestra capital. El maestro Gabriel García nos dirá si cumplimos con la vacunación de los adultos mayores y de ser así, ¿cómo se logró? La maestra Delfina Gómez les mostrará el estado de la vacunación en el personal educativo, tanto público como privado. Ruy López-Ridaura hará un resumen de la estrategia de vacunación en los grupos prioritarios y anunciará que sigue. La subsecretaria Marta Delgado nos dirá cuántas vacunas han llegado y cuántas llegarán. Y finalmente, el general Luis Cresencio Sandoval nos ilustrará cuán importante es la logística y la seguridad para contar con este producto biológico de la esperanza. Muchas gracias. Hugo. Muy buenos días a todas y todos. Les compartimos el estado que guarda la epidemia y la buena noticia de que llevamos 14 semanas consecutivas de reducción. Lo podemos ver en los tres indicadores fundamentales, los casos estimados bajaron de 112 mil 415 a 18 mil 953 en estas 14 semanas, es una reducción de 83 por ciento. En la siguiente vemos también las defunciones, el grado más lamentable del desenlace de esta epidemia, 9 mil 549 defunciones por semana y llegamos a mil 621 por semana, es también una reducción del 83 por ciento. Finalmente, en hospitalización, de llegar a un punto máximo de 26 mil 952 personas hospitalizadas por COVID hemos bajado a 5 mil 663, reducción del 79 por ciento. 14 semanas consecutivas de reducción en prácticamente todo el país. Y en la última diapositiva vamos a ver en una imagen puntual lo que hemos logrado hasta el momento con el programa de vacunación que empezó el pasado 24 de diciembre. Hemos aplicado 16 millones 687 mil 189 dosis de vacuna, su mayoría son utilizados ya en esquemas completos y hemos logrado vacunar a 12 millones 96 mil 308 personas hasta el momento. Esto representa 9.4 por ciento de la población nacional. Y seguiremos con este programa de aplicación universal. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente, por la invitación de esta conferencia. Voy a mostrar en el caso de la Ciudad de México cuatro diapositivas, de manera muy breve, que muestran la disminución de la pandemia en la ciudad. La primera tiene que ver con la positividad de pruebas de 100 personas que se hacen la prueba de COVID en la Ciudad de México. Hoy estamos en 7.5 por ciento, es decir, 7.5 son positivas, el número más bajo desde el inicio de la pandemia. La segunda diapositiva son las hospitalizaciones. Como ustedes pueden ver, tuvimos dos picos importantes, el mayor en enero y hoy estamos en el nivel más bajo también de hospitalizaciones de la pandemia en la ciudad, con mil 914, cuando llegamos a siete mil 288 personas hospitalizadas en un día. Adelante. Estos son los ingresos hospitalarios que, como ustedes pueden ver, siguen disminuyendo. Y la última es el número de personas que lamentablemente pierden la vida por COVID y esta semana que pasó también es el número más bajo desde agosto y estamos a niveles de principios de la pandemia, una reducción muy clara. Y la última diapositiva es el avance del Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México. Aquí pueden ver cómo hemos aplicado un total de dos millones 318 mil 843 vacunas en coordinación con las distintas instancias del Gobierno de México, personas mayores son un millón 363 mil 229 que han recibido la primera y 624 mil 891 que han recibido ya las dos dosis. Esto representa el 22 por ciento en la primera dosis del total de personas adultas que viven en la Ciudad de México. Así que vamos bien en el país y vamos bien en la ciudad. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Informar que a través de las brigadas Correcaminos a partir del 15 de febrero hasta el 26 de abril se instalaron 8 mil 130 centros de vacunación en dos mil 456 municipios que conforman a nuestra nación. Sólo hay 14 municipios que no tuvieron participación por acuerdo comunitario, pero hacemos énfasis que en estos dos mil 456 municipios se instalaron brigadas Correcaminos, que lograron en este periodo de 10 semanas la aplicación en su primera dosis de 11 millones 103 mil 825 adultos mayores, 60 años y más, tal cual como se comprometió en la estrategia de vacunación. Es cuanto, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Gracias. Vamos a dar un avance informativo de lo que llevamos en lo que se refiere a vacunación a docentes. Gracias. Comentarles que los avances que ya tenemos es Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, en donde el número de docentes vacunados en Campeche 22 mil 500, Chiapas 107 mil 308, Coahuila 71 mil 713, Nayarit 30 mil 175, Tamaulipas 79 mil 352 y Veracruz 177 mil 913 con estos centros de vacunación que aquí se refiere la tabla. En lo que se refiere al siguiente avance tenemos a estos estados que es Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, en donde estamos hablando de 39 mil 162 docentes en Aguascalientes, 96 mil 152 en Baja California, 202 mil 350 en Jalisco, 128 mil 309 en Nuevo León, 102 mil 525, dando un total de 568 mil 498. En estas participarán, como siempre lo han hecho y a quien agradezco mucho, a nuestras instituciones como SEDENA, IMSS, ISTE, Guardia Nacional, así como los integrantes que han ido precisamente a trabajar junto con ellos que son de la SEP. Y estamos hablando de que va a haber estos centros de vacunación en cada uno de los estados, Aguascalientes 5, Baja California 11, Jalisco 13, Nuevo León 9 y Oaxaca 22. Quiero expresar que esto se ha dado a través de precisamente esas instituciones y ha sido tanto para educación pública como privada. Y también quiero agradecer a nuestros maestros que han precisamente participado. Nos llevamos unas fotos en donde se ve precisamente la participación y el trabajo colaborativo de todos los que han hecho posible este proceso. Agradezco mucho como secretaria al gobierno federal, al gobierno estatal y gobiernos municipales que nos han hecho favor también de colaborar en este trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, las ligas que tenemos, pues seguimos a sus órdenes y sería cuanto. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, tenga todas y todos. Para presentar la apertura de una nueva etapa, de una nueva etapa siguiendo el eje prioritario de edad que se anunció desde un inicio en la política nacional de vacunación. El día de hoy estamos anunciando el inicio de la estrategia de vacunación para la década de 50, 59 años. La propuesta y el plan es iniciar en la primera semana de mayo. Y la meta de vacunación que tenemos con base en los datos del censo del INAGI es llegar al menos a 9 millones 128 mil 769 personas de 50, 59 años en toda la república. Tenemos la distribución estatal y estaremos usando y empleando la estrategia ya probada en adultos mayores con la brigada Correcaminos, en una distribución proporcional a todas las entidades federativas, y priorizando municipios con base en la proveeduría, en las tasas de mortalidad y, por otro lado, también insistir en la necesidad de un avance concurrente y paralelo en municipios urbanos y rurales. Y para eso lo que estamos anunciando a la población general es ya el inicio del preregistro, el preregistro que es en esta página, mivacuna.salud.gov.mx, estará abierto a partir del miércoles. Y lo importante en esto es el que consideren que es una estrategia que nos es muy útil para la operación, para la logística, para la programación, para la convocatoria. Y los datos que se están solicitando en esta página es el CURP o la CURP, entidad, municipio, código postal, teléfonos y datos de contacto. Y muy importante también recordar que el registro o de este registro no depende el orden de la aplicación, nos permite planear, pero no depende el orden, pero sí invitamos a toda la población a registrarse. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Reporto los avances de la Cancillería en la consecución de vacunas para México, en representación del canciller Marcelo Ebrard, quien ha sido comisionado por el señor presidente en una visita oficial en la que se encuentra actualmente en la Federación Rusa. En primer lugar, los arribos de vacunas de la pasada semana, que ascendieron a tres millones 219 mil 220 dosis. El primer día, el 21 de abril, tuvimos vacunas de Pfizer, tuvimos la primera entrega de COVAX, que son vacunas de AstraZeneca procedentes de Corea, y 200 mil vacunas de Sputnik V. Para el 22 de abril, arribaron más de 374 mil vacunas de Pfizer, 730 mil de CanSino a Granel para ser envasadas en México. El 23 de abril, más de 582 mil de CanSino que están ya entregadas al país envasadas en México y medio millón de vacunas el 24 de abril de Sinovac. Esto nos permitió llegar a más de 20 millones de dosis, 22 millones 110 mil 885 dosis de vacunas que han sido ya arribadas en México. Esta semana vamos a tener casi cuatro millones de dosis arribando en el país, casi medio millón de Pfizer, 585 mil de Pfizer el 29 de abril, 800 mil 800 mil de Sputnik el mismo día. Recibiremos también el 30 de abril la liberación de 683 mil 105 de CanSino y dos entregas en distintos aeropuertos de México de Pfizer. Más o menos de Pfizer son más de dos millones de vacunas esta misma semana y 500 mil de Sputnik V. Para el mes de mayo estamos contemplando la llegada mínima de 12 millones 446 mil 782 vacunas de seis contratos distintos de Pfizer, de Sinovac, de COVAX, que llegarán también vacunas de AstraZeneca, CanSino bio envasadas en México, Sputnik V un millón 300 mil y desde China 35 mil vacunas envasadas. El canciller Ebrard en su gira estará revisando parte de los contratos que tenemos con Sputnik V, con el Centro Gamaleya y la Federación Rusa. Tenemos un contrato de 24 millones de dosis. Estará también analizando la posibilidad de envasado de esta vacuna en Virmex que dirige el doctor Pedro Centeno y también estará conociendo nuevos proyectos vacunales que se realizan en este país. Es cuanto, señor presidente. Con permiso, señor presidente. En cuanto al plan de distribución de vacunas realizado sábado, domingo y el día de ayer lunes, aquí tenemos la primera lámina donde están las vacunas que arribaron el miércoles y el jueves de la semana pasada de Pfizer, las que arribaron el miércoles de AstraZeneca y el viernes las de CanSino. Estas vacunas fueron lotificadas en el Incán y en Virmex, haciendo un total disponible para distribución de dos millones 381 mil 920 dosis. Estas dosis se distribuyeron por vía terrestre sábado, domingo y lunes, un total de dos millones 28 mil 140. Siete estados acudieron a Virmex a recoger sus dosis, que son Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro. Dieciocho estados se les llevó a través de siete rutas organizadas por Virmex y dando seguridad Sedena, Semar y Guardia Nacional. La ruta uno, Michoacán, Jalisco, Colima. Ruta dos, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí. Ruta tres, Oaxaca, Veracruz, Tabasco. Ruta cuatro, Zacatecas, Durango, Nayarit. La cinco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. La seis, Aguerrero. La siete, Chihuahua y Sonora. En cuanto a la distribución aérea con aeronaves de Fuerza Aérea Mexicana, se realizó el día sábado para siete estados. La ruta aérea número uno, cubriendo Sinaloa, Baja California Sur y Baja California. La número dos, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se emplearon en esta, la siguiente lámina, se emplearon en este plan de distribución, distribuimos dos mil 28 140 dosis, perdón, dos millones 28 mil 140 dosis, 353 780 por vía aérea, en un total de dos millones 381 mil 920. Se distribuyeron a 32 entidades, se emplearon 25 rutas terrestres con 25 escoltas de seguridad, en rutas aéreas se emplearon dos, en las operaciones fueron 10 operaciones aéreas con 14 horas de vuelo. El efectivo total empleado para el traslado y la seguridad fueron 758 elementos, 75 vehículos y dos aeronaves. Bueno, pues vamos a Chiapas, a Oaxaca y a Nuevo León. Adelante. 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 No, hijo. Buenos días, señor presidente. Soy el teniente coronel médico cirujano Irving Chimal Morales, responsable del centro de vacunación número 4 de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicado en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta fecha se inicia el proceso de vacunación con nueve centros y 140 células de aplicación al personal del Sistema Educativo Nacional, docentes y administrativos del Estado de Nuevo León. En este centro estaremos atendiendo los municipios de San Nicolás, Guadalupe, Santiago, San Pedro Garza García y Santa Catarina. Se encuentran instaladas 25 células de vacunación que permitirán aplicar un promedio de 7.500 vacunas diarias durante el periodo comprendido del 27 de abril al 4 de mayo. La vacuna que será aplicada es el biológico cancino de una sola dosis. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, doctor Erving. Vamos ahora a Oaxaca. Está encabezando esta jornada de vacunación el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Junto con representantes del gobierno federal. Hoy desde Oaxaca, en el municipio de Santa Lucía, estamos dando este primer paso para regresar a esa nueva normalidad con las niñas y niños de Oaxaca en el sector educativo. Se estarán vacunando a partir del día 27 al día lunes 3, 117 mil educadores y educadoras del estado de Oaxaca, del sector público y del sector privado, desde básica hasta media y superior. Señor, tendremos 22 centros de vacunación en todo el estado de Oaxaca. Están participando 1,092 personas, 340 de la Guardia Nacional, 730 correcaminos receptores, 22 coordinadores de los centros de vacunación. Estaremos buscando vacunar alrededor de 29 mil personas diarias y quiero hacer un reconocimiento especial a la gran coordinación del gobierno federal con la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y por supuesto, la secretaria de Educación, Delfina Gómez. Se encuentran aquí su jefe de Oaxaca, Iván Escalante, y el subsecretario Colcheiro. Y Oaxaca hoy está de fiesta, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludamos desde Oaxaca esta gran jornada. Es uno de los grandes orgullos ya a este momento, podemos decirlo. Hemos logrado que 11 entidades se hayan movilizado alrededor de la vacunación y que la vacunación represente un primer paso fundamental para volver a nuestra llamada nueva normalidad. Queremos saludar a todas las maestras y maestros de nuestro país, a todo el personal de la educación, decirles que la disciplina, el trabajo que se ha desplegado durante la pandemia, hoy se verá coronado también con la posibilidad de la vuelta a clases presenciales. Mandamos un fuerte abrazo desde aquí y efectivamente saludamos la relación con la Guardia Nacional, aquí directamente con el general Barrios. También saludo al IEPO, saludo también a Educación Media Superior, Ciencia, Tecnología, y toda la colaboración especial, como ya ustedes se habrán dado cuenta con el gobernador. Muchísimas gracias. Señor presidente, queremos invitar a que pueda constatar usted y el pueblo de México la primera vacuna que se le estará aplicando a la educadora Miriam Echeverría del Jardín de Niños de aquí, del municipio de Santa Lucía. En este momento estamos viendo una de las seis células que estará el día de hoy activa, trabajando, aplicando las vacunas. Entonces, cada célula, señor presidente, está integrada por dos vacunadoras y una promotora. En este caso es la enfermera Sol, Saula y Vicky, las que están aplicando la vacuna a la educadora Miriam Echeverría. Pues vamos a esperar a que se vacune la maestra de preescolar. La vacuna aplicada, señor presidente, es el biológico cancino, que es de una sola aplicación. La educadora quería saludarla, señor presidente. Muchas gracias a todas, a todos los que participan en estas brigadas de vacunación. Doctores. Buenos días, señor presidente. A nombre de todos mis compañeros agradezco este momento de esperanza de vida. Lamentamos que muchos compañeros ya no regresarán a los centros de trabajo, pero estamos seguros que con esta nueva esperanza, como ya lo dijo antes el gobernador, regresaremos a una nueva normalidad, confiando en que serán vacunados el resto de las personas que interactúan con nosotros en los centros escolares y en las áreas administrativas. En estas filas se encontrarán intendentes, secretarias, supervisores, directores y docentes que sumen parte de todo este gran mecanismo que es la educación del estado de Oaxaca. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, Alejandro, por el apoyo, la coordinación. Muchas gracias. Y un abrazo a maestras, a maestros, a trabajadores de la educación de Oaxaca y de todo el país. Gracias. Nuestro reconocimiento siempre al personal médico, a los doctores, enfermeras, enfermeros, a todos los trabajadores del sector salud, héroes, heroínas que han estado trabajando por más de un año entregados para enfrentar la pandemia. Muchas gracias a todas las autoridades, presidentes municipales, a los gobernadores. Es una labor que estamos haciendo en conjunto, de manera coordinada. Muchas gracias. Gracias. Pues es una muy buena noticia, es un buen día, porque se está avanzando. Primero, como aquí se dio a conocer, tanto por el doctor Hugo López-Gatell como por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está bajando el contagio por COVID, está disminuyendo los efectos nocivos de la pandemia en todo el país, están a la baja. Es muy importante lo que informó Claudia del comportamiento de la pandemia en la Ciudad de México, donde hubo mucha gente afectada, lamentablemente muchos afectada, lamentablemente muchos perdieron la vida, pero ya se ha logrado que disminuya la pandemia en la Ciudad de México. Me gustaría que se viera una lámina, sobre todo la que tiene que ver con defunciones, que eso es lo que más duele. Entonces, sufrimos mucho, padecimos mucho, desde luego todavía hay mucho sufrimiento por esta pandemia, pero era una situación de mucha preocupación. Aquí donde vivo están cerca los hospitales y nos alteraban los sonidos de las ambulancias y así estaba en distintos puntos de la ciudad. Entonces, esto que es el escenario nacional es más alentador, es aire fresco, esto lo nacional, pero podemos ver lo de la ciudad. Miren, por semana ya las defunciones han disminuido, han bajado, no debemos confiarnos, tenemos que estar todavía cuidándonos muy atentos, pero son buenas noticias. También es importante que se haya iniciado la vacunación a los trabajadores de la educación. Ya son seis estados donde prácticamente se ha vacunado a todos los trabajadores de la educación y estamos iniciando la vacunación en cinco estados, como se mostró en el caso de Nuevo León, en el caso de Oaxaca, estamos pensando y vamos a convertirlo en realidad, terminar de vacunar a todos los maestros de escuelas públicas y de escuelas privadas, a todos los trabajadores de la educación, a mediados del mes próximo, todos, para que de manera voluntaria, mediante un acuerdo de padres de familia, de autoridades, de maestras, de maestros, se regrese a las clases presenciales. También se cumplió el compromiso de que en abril se iban a vacunar a todos los adultos mayores de 60 años del país. Hoy se informa que ya se vacunaron los adultos mayores de todos los municipios del país. Se instalaron centros de vacunación en dos mil 456 municipios, sólo 14 municipios quedaron pendientes porque decidieron no aplicarse la vacuna, aunque estamos todavía buscando convencerlos para que todos nos cuidemos y nos protejamos con la vacuna. No hay riesgos mayores y sí nos ayuda mucho, sí nos protege. Muchos de estos 14 municipios, muchas personas asistieron a municipios cercanos, no se puso el centro de vacunación en los 14 municipios porque, insisto, todo es por convencimiento, persuadir, convencer, no imponer nada. Pero sí, dos mil 456 adultos mayores, 11 millones 103 mil 825. Los que quedaron pendientes, estuvo la brigada en el municipio, vacunó, pero ellos lo estaban pensando, tienen posibilidad de vacunarse porque están quedando en comunidades, en pueblos, centros de vacunación y además se va a regresar para segundas dosis. Entonces, queda abierta la convocatoria para que todos los adultos mayores se vacunen. También hoy el doctor Ruy nos da a conocer que se inicia la vacunación para personas de 50 a 59 años. Vamos a iniciar esta semana. El miércoles mañana se abre la página para la inscripción a todos, de 50 a 59. Esto, de acuerdo a la estrategia que definen los médicos, sobre qué lugares se tienen que atender primero, desde luego pensando en la disponibilidad de las vacunas, pero ya vamos a comenzar de 50 a 59. Esto tiene que ver mucho, como comentaba, con el abasto de las vacunas y afortunadamente están llegando vacunas. Tenemos abasto garantizado, suficiente, porque actuamos a tiempo. Desde que comenzó la pandemia, pocos meses después empezamos a establecer contactos con laboratorios que estaban ensayando vacunas, entramos en comunicación con ellos y empezamos a establecer contratos y a entregar anticipos y nos han ayudado mucho los gobiernos de Rusia, de China, de la India, de Estados Unidos. Entonces, esto nos ha permitido tener abasto de vacunas suficiente. Yo celebro que el presidente Biden haya decidido poner a disposición de otros países, sobre todo los que más lo necesitan, 60 millones de dosis de vacunas, porque ellos tenían como política producir sus vacunas y utilizarlas nada más para ciudadanos estadounidenses. Entonces, ahora han decidido que se entreguen vacunas a países que ayuden a otros países. Entonces, como lo expresó aquí la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, nosotros tenemos abasto suficiente. Hay algo importante que en muy poco tiempo se montaron en México dos grandes plantas para envasar vacunas. No podríamos estar vacunando a los maestros con la vacuna CanSino si no se hubiese instalado una planta en el país. Toda esa vacuna que estamos utilizando para proteger a maestros se está envasando en México. Esto lo hicimos en muy poco tiempo, agilizando trámites, dando facilidades a la empresa que tiene esta planta y con muy buena comunicación con el gobierno de China, en especial el embajador de China, en México, nos ha ayudado mucho. También la otra planta, AstraZeneca, ya está produciendo vacunas, envasando vacunas en México y esto nos da mucha garantía. Hemos podido llegar hasta los pueblos más apartados, hasta las comunidades más lejanas de la sierra, de las sierras del país, porque contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, toda la logística, todo el transporte de las vacunas ha estado a cargo de la Secretaría de la Defensa, del general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa. Lo mismo el almirante Ojeda de Marina ha estado ayudando para que lleguen las vacunas. Mención especial también dedicamos a los brigadistas, a la Brigada Correcaminos, que está integrada por enfermeras, por médicos, está integrada por promotores, por servidores de la nación. También participan integrantes de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales. Aquí en la Ciudad de México ha sido ejemplar la organización para la aplicación de las vacunas, de los gobiernos estatales, porque están participando muchos voluntarios y la jefa de gobierno se ha hecho cargo de manera personal, directa de este programa. Vamos bien y se va a seguir informando a los mexicanos para que estemos más tranquilos. Esto nos da mucha paz interior y también, aunque lo más importante es la salud, también ayuda el que se avance en la vacunación a la normalidad en la actividad económica, social, educativa. Entonces, vamos hacia allá. Eso es de lo que queríamos informarles. Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del SPR Canal 14. Preguntarle, señor presidente, a propósito de que hoy es martes de la salud, estamos por terminar abril y se aproxima el Día del Niño, preguntarle a su equipo de salud qué información tienen acerca de cómo ha afectado la pandemia a los menores de edad, preguntarles si ya hay una estadística de cuántos niños han perdido la vida por esta pandemia, si hay algún registro de cuántos niños lamentablemente han perdido a su mamá y a su papá, ya han quedado en la orfandad, si hay algún programa especial para ellos. Ayer la secretaria de Educación adelantaba que se está preparando, antes de regresar a clases, un estudio para saber cómo vienen los niños emocionalmente, cómo ha afectado a los niños la pandemia, cómo les ha afectado el confinamiento. En Francia hay programas donde el gobierno está ayudando con terapias a los niños que lo requieren. Si nos pudiera platicar su equipo de salud, cómo ha afectado a los niños esta pandemia, qué datos hay, cuántas muertes, cómo los ha afectado y qué vienen adelante, cómo será el regreso a la escuela para ver cómo están los niños con la pandemia. Bueno, pues podría el doctor Hugo López-Catel informar. Con gusto, presidente. Miguel, muchas gracias por la pregunta. Este tema lo hemos mantenido en atención a lo largo de toda la pandemia. Seguramente usted recordará que en varias de las sesiones vespertinas de información, en al menos cuatro ocasiones hemos traído al grupo especializado en el tema, ha participado la titular del Sistema Nacional DIF, nuestra compañera Rocío García Pérez, ha participado también UNICEF, por supuesto especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y en su momento el director ejecutivo de SIPINA, el Sistema para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, es un tema que desde el principio quedó claro que había que atender en forma sistemática, en forma integral, porque las alteraciones que tiene la niñez producto de un fenómeno como este no han sido tanto en enfermedad directa, es decir, la enfermedad infecciosa, inflamatoria que causa en los adultos, afortunadamente no es tan frecuente, de hecho es considerablemente infrecuente en la niñez. Pero las alteraciones psicosociales sí son importantes debido al confinamiento, debido a la perturbación de la vida social que causa la pandemia misma y las acciones de confinamiento, también por supuesto a la lamentable pérdida de vidas en sus familiares directos, a veces por la orfandad, pero también en situaciones en donde familiares o incluso padres y madres de amigos y amigas pueden perder la vida. Es decir, la experiencia de tener una situación de adversidad, de ansiedad por el hecho de que se sienten amenazadas y amenazados es considerable. En ese sentido, tenemos varias intervenciones que han estado en proceso. Unas tienen que ver con la recuperación y la estabilización emocional. Ahora, como usted bien señalaba, en la cooperación que tenemos con la Secretaría de Educación Pública estamos vislumbrando el momento de aperturas de escuelas como un espacio ideal para poder atender las necesidades psicosociales y emocionales de la niñez de manera más directa. Nuestro equipo de salud mental en la Secretaría de Salud ha hecho un trabajo formidable, también ha presentado más de seis o siete ocasiones en la conferencia vespertina los distintos abordajes para la contención y rehabilitación emocional de niñas, niños, adolescentes y también personas adultas. Desde luego la capacidad es limitada cuando se compara con la necesidad, que es mayúscula. En México tenemos históricamente un déficit de personal de salud mental y en general la capacidad del Sistema Nacional de Salud para atender de manera preventiva, curativa o de rehabilitación los problemas de salud mental son limitados, han sido limitados por mucho, mucho tiempo. Es por eso que el doctor Alcocer, desde que llegamos al gobierno, ha puesto el señalamiento persistente de la necesidad de expandir los servicios de salud mental. Hoy estamos integrando la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones con la fusión de CONADIC, los servicios de atención psiquiátrica y el Consejo Nacional de Salud Mental. La reciente aprobación de la Ley General de Salud Mental o la sección correspondiente de la Ley General de Salud es producto del trabajo que ha estado haciendo este equipo y a través de modelos de transferencia de capacidades al primer nivel de atención estamos logrando tener una amplificación de la capacidad de atención. En cuanto a números, para no dejarle con la inquietud, como se sabe perfectamente, lo hemos publicado, no se necesita un registro especial, lo hemos estado monitoreando desde el inicio de la epidemia en todas las edades. Tenemos cerca de 600 personas en la edad infantil que han perdido la vida de manera directa por el COVID, lo que muestra, comparados con las cantidades importantes en personas adultas, que es una afección limitada en ese aspecto. ¿Quién estará dando las terapias a los niños cuando lo requieran? Son múltiples actores institucionales. La propia Secretaría de Educación Pública tiene capacidades a través de personal con estas condiciones, estos talentos, esta formación y siempre lo ha tenido, seguramente la maestra podrá dar algún detalle adicional, pero en el sistema educativo siempre está muy cercano la capacidad de psicólogas, psicólogos que están atendiendo en la primera línea de contención respecto a los problemas emocionales. Lo que es novedoso es la articulación mucho más eficiente, mucho más amplia que hoy existe entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, con una visión de bienestar general de las personas, sus familias, sus comunidades. Entonces, esto lo que nos está permitiendo es planear adecuadamente que en la apertura de escuelas podamos tener los mecanismos de detección de problemas y de transferencia, cuando es necesario, a los servicios de salud mental que hoy se están desplazando al primer nivel de atención, a la medicina comunitaria, precisamente por el trabajo que hemos estado haciendo de transferencia de capacidades. Muchas gracias. Buenos días, Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, el pasado sexenio desafortunadamente no se le puso mucha atención al tema del control del tabaco, que concedieron muchos beneficios a esta industria tabacalera. Hoy existe una propuesta para que México sea 100 por ciento libre de humo, de tabaco y la prohibición total de la publicidad, del patrocinio y los promocionales de los productos del tabaco. Quisiera conocer su opinión al respecto y saber si usted está a favor de esta ley en contra del control del tabaco. Y si me lo permite, tengo otra pregunta para usted y una más para el doctor López Ridaura. Gracias. Bueno, pues también esto corresponde a Hugo, que él ha estado trabajando. Gracias. Con mucho gusto, presidente. Efectivamente, en la Secretaría de Salud tenemos hoy la Comisión Nacional contra las Adicciones, que será fusionada con la Comisión de Adicciones y Salud Mental, con la CONASAMA, y tiene específicamente una Oficina Nacional de Control del Tabaco, hoy a cargo de la doctora Evalinda Barrón Velázquez, que vino anoche a la conferencia vespertina. Nosotros hemos estado trabajando desde que inició la administración con distintos grupos profesionales y científicos que por muchos, muchos años han estado vigilando el grave problema de salud pública que representa el tabaquismo. El tabaquismo, el consumo de tabaco en cualquiera de sus modalidades, ya sea fumado, ya sea vapeado, ya sea vaporizado por otras vías como tabaco calentado, en seco, causa daños a la salud. No hay duda alguna. Uno de los ejemplos más claros de la relación entre un producto externo y daños a la salud que existe en la historia de la medicina, la historia de la epidemiología, la historia de la salud pública es precisamente el tabaco. No hay dosis saludable de tabaco, no hay dosis saludable. La dosis debe ser cero, absolutamente cero, insisto, en cualquiera de sus formas. México es uno de los primeros países que se adhirió al Convenio Marco para el Control de Tabaco, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, y durante los primeros años dio muy buenos resultados. Se promulgó la Ley General para el Control del Tabaco, se establecieron las distintas medidas de control y hubo una gran cooperación institucional y un gran empuje también de aceptación social, lo que muestra que las personas en México desean estar libres de los daños que causa el tabaco. Cánceres, innumerables cánceres, enfermedad cardiovascular, enfermedad mental, trastornos de disfunción sexual, en fin, hay múltiples, múltiples daños que puede causar, desde luego pérdidas de productos del embarazo, por mencionar sólo algunos. Hoy estamos ante la oportunidad de ponernos al día con el Convenio Marco del Control del Tabaco, que es simplemente una referencia básica de lo que deberíamos lograr, pero tenemos un gran rezago, porque específicamente en el sexenio 2012-2018 se abandonó por completo la Agenda de Control del Tabaco. Desde la Secretaría de Salud teníamos una propuesta original de varios elementos que se podrían avanzar en este momento. Hubo consideraciones para tomar los más apremiantes, que son estos, tener precisamente espacios 100 por ciento libres de humo, que ya no vayamos a un lugar público y exista todavía el área de fumadores, que generalmente son los sitios más privilegiados de los establecimientos comerciales y que hacen además que se pase el humo a las personas no fumadoras, causándoles daños también irreparables por el consumo de tabaco de segunda mano, como se conoce cuando uno respira el humo del tabaco que fuma otra persona. Entonces, este es indispensable. Y el otro que es indispensable es el daño que sigue causando en nuestra infancia y en nuestra juventud la exposición a publicidad en múltiples formas, porque sigue filtrándose de maneras diversas, ya no en radio y televisión, pero sí en otros espacios informativos, incluyendo el internet o múltiples fuentes de internet, anuncios de productos de tabaco, que finalmente lo que buscan es reclutar tempranamente a las personas que serán adictas al tabaco y que han sido perdidas para la industria tabacalera por las distintas acciones que se han tenido. Termino diciendo un elemento crucial, que son los vapeadores. Los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Se ha dicho, y esto es una mentira, esto es falso, no existe evidencia al respecto, de que es un mecanismo útil para la cesación, para dejar de fumar. La evidencia científica lo que muestra ya de manera muy consistente es que los vapeadores y los cigarrillos electrónicos no sólo no ayudan a dejar de fumar, sino que inducen una adicción por sí misma. Pero lo más grave y peligroso es que ahora se dirigen a las juventudes, a adolescentes menores o incluso niñas y niños que tienen el alcance de recibir estos productos. Hay un decreto vigente de prohibición de importación de los vapeadores y los productos electrónicos del tabaco con toda su parafernalia. El decreto está vigente, pero vemos todavía graves y grandes violaciones de este decreto por distintos agentes de la industria tabacalera y tenemos que proceder a regularlo de manera muy estricta, no de una manera permisiva. Entonces, en resumen, tenemos un grave atraso en el control del tabaco, es nuestra oportunidad de ponernos al día y de hacer a un lado los intereses comerciales de la industria del tabaco que siguen infiltrándose, saboteando la acción del Poder Legislativo para lograr tener un cambio sustantivo en pro de la salud. Gracias. Mi segunda pregunta, señor presidente. El pasado 22 de abril, donde participó usted en la cumbre del líder sobre el clima, también la doctora Claudia Sheinbaum, y ahí usted hacía la reflexión de lo importante que es para su gobierno, justamente ponerle atención al cambio climático, pensando en la premisa que si cambia el clima, afecta directamente la salud de todos los seres humanos. También en esa experiencia, usted ahí invitó al presidente Biden a unirse al programa de Sembrando Vida. En diciembre del año pasado, se anunció la adhesión de México a la coalición de alta ambición por la naturaleza y las personas, en donde México se comprometió a impulsar la conservación del 30 por ciento de la superficie terrestre y marina del planeta para el 2030, presidente. Así como la reforestación es importante, también la clave para aumentar la supervisión de conservación en México y en el mundo. La pregunta sería, en su administración, México va a comprometerse justamente a destinar este 30 por ciento del territorio como un área destinada para la conservación y la protección de las especies y los ecosistemas claves. Y si la CONAMP sería la responsable de cuidar este territorio de conservación y preguntarle, si me lo permite la doctora Claudia Sheinbaum, ¿cuáles serían las estrategias que el gobierno que usted encabeza implementaría para cuidar el medio ambiente y preservar la salud de los mexicanos? Bueno, de manera breve recuerdo que el planteamiento nuestro en la cumbre sobre el cambio climático consistió en tres propuestas. Primero, el dejar de vender petróleo crudo para comprar gasolinas. Vamos a procesar toda la materia prima, todo el petróleo crudo, se va a refinar y vamos a producir las gasolinas en el país. De modo que toda la producción petrolera se va a dedicar a satisfacer el mercado interno, lo cual implica extraer menos petróleo, no disponer de este recurso que debe cuidarse para que no haya emisiones de gases de dióxido de carbono en niveles no controlados y también para cuidar la herencia de las nuevas generaciones. Entonces, esa es una propuesta. No vamos a pasar de dos millones de barriles diarios de extracción de petróleo. Hace relativamente poco se llegó a extraer hasta tres millones cuatrocientos mil barriles diarios. Entonces, eso no, vamos a actuar de manera responsable y racional. Lo segundo es de que se van a modernizar las hidroeléctricas, porque la energía eléctrica que se produce con agua es limpia y barata, es muy limpia y barata. Nosotros tenemos alrededor de 65 hidroeléctricas y la mayoría de ellas están sin mantenimiento, tienen turbinas de hace 40, 50 años. Entonces, vamos a cambiar esas turbinas antiguas por turbinas nuevas con más capacidad de generación de energía con la misma agua. Esto va a significar utilizar menos combustible, menos carbón. Y lo tercero fue, en efecto, el que Estados Unidos invierta para que se aplique en Centroamérica el programa Sembrando Vida, que se amplíe a cuatro millones de hectáreas. Esto permitiría dar empleos a un millón doscientos mil sembradores y ayuda mucho para evitar la contaminación. Es la mejor forma de reducir las emisiones de gases a la atmósfera, el sembrar árboles, eso está demostrado. Se hizo ese planteamiento, no se descarta en Estados Unidos. Entonces, nosotros ayudaríamos con nuestra experiencia. Ya se está aplicando el Sembrando Vida en El Salvador, en Honduras. El lunes próximo llega a México el presidente de Guatemala, va a estar con nosotros el martes. Tengo información que se ha reunido con la vicepresidenta de Estados Unidos para tratar el tema migratorio. Yo voy a tener una conversación telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos, creo que la semana próxima, y vamos a abordar el tema, de modo que se va avanzando en este aspecto. Y México está comprometido a cumplir con lo que se estableció en la cumbre de París y promueve Naciones Unidas. Y Claudia va, por favor. Gracias, presidente. En la Ciudad de México tenemos un programa de ambiental y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de cambio climático, que consiste de siete acciones. La primera es la revegetación de la ciudad con la siembra de 40 millones de plantas y árboles y la ampliación de parques, cerca de mil hectáreas de parques y restauración de parques que estaban en mal estado. La segunda es la recuperación de ríos, canales, cerca de 80 kilómetros de ríos y canales vamos a recuperar. Una parte ya se puede observar de manera muy importante en Canal Nacional. La tercera tiene que ver con el cuidado del agua, el manejo sustentable del agua, que hemos duplicado la inversión y estamos trabajando de manera metropolitana para reducir fugas y poder tener disponibilidad de agua y cumplir con el derecho al agua. La siguiente tiene que ver con la promoción del transporte público, movilidad integrada, con una inversión también muy importante en cablebuses, trolebuses, transporte limpio para la ciudad, en transporte público. Estamos trabajando también en el programa de calidad del aire y también estamos trabajando en un programa junto con el gobierno de México que llamamos Ciudad Solar. Vamos a instalar una planta solar en los techos de la central de Abasto de cerca de 20 megawatts de capacidad instalada y que va a operar la Comisión Federal de Electricidad. Así que es parte. Y quiero, si me permiten, porque durante muchos años me dediqué al tema de cambio climático, lo que menciona el presidente de reducir la extracción y quema de petróleo de 3.4 millones de barriles diarios a 2 millones de barriles diarios significa la reducción de 40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la quema de combustibles fósiles, particularmente de petróleo. Y es prácticamente más que el compromiso que estableció México en administraciones anteriores para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sin considerar lo adicional que mencionó el presidente, que es la producción hidroeléctrica y además la captura de carbono asociada al programa Sembrando Vida. Gracias. Gracias. Y finalmente, si me lo permite, doctor López Ridaura, me gustaría conocer en esta vacunación de 59 a 50 cuántas vacunas aproximadamente contemplan disponer para esta década de la vida y con qué municipio o estado darán inicio. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, la meta que pusimos es poco más de 9 millones, que representa poco más de al menos el 70 por ciento de lo que tenemos registrado en el INEGI, es posible que lleguemos a más. Como también comentó la subsecretaria Delgado, este mes estaremos recibiendo una cantidad importante de diferentes tipos de vacuna y al igual que lo hicimos con las personas adultas mayores, tendremos varios tipos de vacunas para esta población, todas se pueden utilizar. Tendremos un importante embarque de Pfizer, también de Sputnik y también en mayo, a finales de mayo también estaremos recibiendo importantes cantidades de AstraZeneca. Entonces, creo que en principio esas serán principalmente las vacunas que serán distribuidas conforme van llegando, se distribuyen a las entidades federativas y se van activando los municipios en un esquema muy similar a lo que hicimos con las personas adultas mayores. Igual eso lo estaremos, justo estamos ahora en las conversaciones con todas las entidades federativas en las Brigadas Correcaminos para identificar los municipios que se van activando y como lo hicimos con las personas adultas mayores, cada semana se va anunciando cuáles son los municipios que se activan, en qué entidad para la convocatoria ordenada y que recordar también a la población esperar el turno, llegarán las vacunas a todos los municipios, igual que pasó con los adultos mayores, y se van activando conforme la proveeduría a los estados y la priorización en cada una de las entidades. Gracias. Buenos días, Daniela Pastrana, de pie de página. Presidente, bueno, hay un par de preguntas que tengo relacionadas con esto. Es una buena noticia, sin duda, la reducción que tenemos de contagios y de la pandemia, pero en el resto del continente, en Sudamérica, en Norteamérica, está habiendo un aumento constante y delicado. Entonces, quería saber, uno, cómo nos puede afectar esto, cómo se está previendo que nos pueda afectar el aumento de la pandemia en otros países, sobre todo en Sudamérica. Y luego también nosotros… y qué previsiones están tomando, por supuesto. Y luego nosotros hemos estado… fuimos a Campeche a ver cómo estaba previéndose la entrada a clases, la entrada a las escuelas. Y hay como mucho temor por todas estas noticias que hay de la tercera ola, de lo que está pasando en India, de lo que… bueno, en general, de lo que… el aumento que hay en otros lugares. Entonces, hay mucho temor también de mucha gente de que se reactiven las clases. Quería preguntar, entonces, si nos pueden ampliar la información que ha dado de cómo va a ser esta ampliación. O sea, cómo… qué es lo que están previendo para el regreso a clases presenciales. En términos de las escuelas, por ejemplo, las que no tienen agua o las que no tienen servicio, la movilidad que implica para la gente, o sea, un poco si nos pueden ampliar esa información básicamente, ¿no? Y la última, relacionada con esto, las metas que se tienen de vacunación. Veíamos que se tenía una meta hipotética de 15 millones de adultos mayores al origen, tenemos 11 millones. Entonces, si nos pueden explicar un poco cuál es la explicación de a qué se debe que sean estos 11 millones, cuando preveíamos que podían haber sido 15. Es un poco técnica eso, pero si nos puede explicar el doctor López Ridaura. Gracias. Muy bien. Pues estamos buscando el regreso a clases a partir de que se vacune a adultos mayores y a maestros y se está contando con el apoyo de los gobiernos estatales para que haya condiciones y regresar a clases con medidas sanitarias. Aquí se presentó un video de cómo sería el regreso a clases, a ver si lo tienen, porque es importante. Decirle a la gente, a todos los mexicanos, al pueblo, que se está actuando de manera responsable de manera responsable. Sobre lo de la posibilidad de la tercera ola, aunque no se descarta, no vemos que pueda afectarnos en México, porque hay una disminución de contagios considerable. Si observamos en la gráfica, esperábamos un rebote después de Semana Santa, porque se relajó la disciplina y afortunadamente no se dio, siguió a la baja la pandemia, el número de contagios, hospitalizados, fallecidos, hospitalizados. Entonces, no vemos ningún riesgo. Lamentamos mucho lo que está pasando en otros países, Brasil e India, pero en el caso de Brasil ya están actuando, afortunadamente está bajando, según información que tenemos. Y en el caso de India también se está atendiendo, hay mucha solidaridad internacional y esto va a ayudar a controlar la pandemia en estos países. Además, el que estemos vacunando nos ayuda, sí tiene un efecto favorable la vacunación, lleva su tiempo, pero es importante la protección de los adultos mayores, porque son los más vulnerables. Además, si ya vacunamos a la mayoría de los adultos mayores, pues vamos a disminuir contagios y sobre todo fallecimientos de adultos mayores. Entonces, por eso no debe de haber temor, no hay nada que temer. Sí podemos regresar a clases y es necesario, porque no hay nada que sustituya a la escuela, no es igual la educación a distancia por radio, por televisión, por internet, que la educación presencial, porque la escuela es el segundo hogar, es un centro de convivencia, de socialización, que la educación, donde las niñas, los niños se reencuentran. No es estar enfrente de un televisor, de una pantalla, de una tabla, es estar en un salón de clases con otros y convivir con otras niñas, con otros niños, tener a la maestra, al maestro, eso es fundamental. Entonces, sí tenemos que hacer todo el esfuerzo para regresar a clases presenciales. En cuanto a la vacunación de los adultos mayores, en el Inegi, en efecto, hay una proyección, o se estima que hay alrededor de 15 millones de adultos mayores de 60 años en el país, y lo que se lleva vacunado son poco más de 11 millones. Entonces, ¿qué está pasando?, bueno, hay quienes no han querido vacunarse, hay un porcentaje, y vamos a convencerlos, no se cierra, es un proceso. Entonces, vamos a buscar que se vacune el mayor número posible, vamos a estar informando. Aquí lo importante es destacar que ofrecimos que íbamos a vacunar a los adultos mayores aún con una dosis, y cumplimos instalando centros de vacunación en todos los municipios del país, hasta en los municipios más apartados, hasta allá se llegó con brigadas de vacunación. Y están todavía instalados estos centros y yo creo que poco a poco van a ir sumándose más adultos mayores. Esa es la explicación que podemos dar. Gracias, presidente. Y una segunda pregunta. Ah, ¿por qué no ponemos el video nada más por raro?, porque sí es muy importante el regreso a clase, aun cuando, subrayo, repito, reitero, es voluntario, tenemos que llegar al acuerdo. Fue muy importante el trabajo y el diálogo que se estableció en Oaxaca, por ejemplo, con los maestros de Oaxaca. Se participó en reuniones donde estuvo el gobernador, estuvo la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, participaron presidentes municipales, los dirigentes de la sección 22 de la CENTE, los representantes de las Fuerzas Armadas. ¿Saben dónde fue la reunión?, en la zona militar, y ahí fueron los dirigentes de los maestros de Oaxaca, porque hay un ambiente distinto de unidad, de solidaridad verdadera. Todos estamos trabajando juntos. De todas maneras, de todas formas, no se obliga a nadie, prohibido prohibir, y volvemos a aplicar la frase de Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pero se logró este acuerdo en Oaxaca de autoridades, maestras, maestros, los integrantes de las Fuerzas Armadas, todos juntos, para vacunar a todos los maestros de Oaxaca. Bueno, empezamos ya, ahora y yo creo que en una semana vamos a terminar. Ya se va a decidir después cómo es el regreso a clases, la situación de las escuelas, si están limpias, si tienen agua, si están en condiciones. Ahora estamos destinando todos los recursos de las escuelas nuestras al mantenimiento de los planteles educativos. Entonces, sí va a haber condiciones para el reinicio a clases. También es importante decir que las escuelas particulares van a poder regresar. Si terminamos el 11 de mayo en todo el país, esto incluye a todas las escuelas particulares. Entonces, las escuelas particulares de Veracruz, donde ya los maestros, maestras, personal educativo ya fue vacunado, pues en 15 días podrían regresar ya a clases, como empezaron en Campeche, pero bajo estas condiciones o con este protocolo que vamos a ver. En Campeche, el semáforo sanitario está en verde. Campechanas y campechanos, tenemos grandes noticias para ustedes. Regresamos a clases presenciales, pero lo haremos con toda responsabilidad y manteniendo medidas de higiene y sana distancia en todo momento para prevenir contagios. Recordemos juntos las nuevas intervenciones para que tengamos un regreso a clases. 1. Comités participativos de salud escolar. Las y los integrantes de estos nos apoyarán en limpieza de las aulas y áreas comunes con agua y jabón, señalización para la sana distancia de la comunidad educativa, filtros de corresponsabilidad. En conjunto, docentes, madres y padres de familia, mantengámonos atentos desde el hogar para detectar síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19. 2. Acceso a agua y jabón. Con el apoyo del gobierno de tu estado y de los municipios, no faltará agua y jabón en las escuelas. Así nuestra higiene no se verá comprometida. 3. Cuidado de maestras, maestros y personal administrativo. Ya se ha vacunado a las maestras, maestros y personal administrativo. 4. Uso general de cubrebocas artesanal, pañuelo o paliacate. Recuerda que el cubrebocas debemos usarlo en todo momento y lavarlo cada noche. Seguirá siendo un gran aliado en nuestro regreso a clases presenciales. 5. Sana distancia. Nos volvemos a ver. Para cuidarnos juntos, mantengamos sana distancia y acudamos de forma escalonada. Los lunes y miércoles asistiremos una parte, martes y jueves la otra parte del grupo y el viernes se reforzarán conocimientos a estudiantes que lo requieran. 6. Maximizar el uso de espacios abiertos. Utiliza los patios y canchas de tu escuela o lugares abiertos cercanos. Son ideales para adaptarlos como espacio de estudio. Ten en cuenta la condición climática de tu estado. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias. Por ahora las celebraciones, convivios y eventos sociales se suspenderán. Primero la salud. 8. Detección temprana. Si te sientes mal, tienes tos, dificultad para respirar, fluido nasal o fiebre, deberás notificarlo oportunamente a la escuela. Acude a un centro médico para ser examinado. 9. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. En todo el mundo estamos enfrentando un gran reto, pero vamos a superarlo. Por eso queremos que sepas que no estás solo. Si necesitas con quien hablar, puedes contar con los servicios de apoyo emocional. Estamos para ti. Contáctanos en las siguientes líneas. Bueno, estamos avanzando en la vacunación. Decía yo que le agradecíamos a los gobiernos de países hermanos, de pueblos hermanos, que nos han ayudado para enfrentar la pandemia y para llevar a cabo el plan de vacunación, que ya dimos a conocer, que estamos optimistas porque se va avanzando de acuerdo a lo planeado. No hemos tenido ningún problema de abasto de vacunas y no habrá hacia el futuro. Hablaba yo del apoyo del gobierno de Rusia, del gobierno de China, del gobierno de la India, del gobierno de Estados Unidos, Estados Unidos, pero también nos apoyaron y lo agradecemos mucho de Cuba, el pueblo cubano, el pueblo hermano de Cuba y su gobierno. Nos ayudaron en momentos difíciles. Cuando se incrementó el número de contagios en el país, ellos nos enviaron alrededor de mil trabajadores de la salud, enfermeras, especialistas y médicos. Y ya se han retirado después de ayudarnos a operar hospitales que teníamos concluidos, el hospital del Issste de Tláhuatl, para 200, para 200 camas, terminado, equipado, pero sin médicos, especialistas, sin enfermeras, y enfermeras médicos cubanos se hicieron cargo de este hospital. Y lo mismo de hospital y lo mismo de hospital y lo mismo de hospital y lo mismo de hospitales de la Secretaría de la Defensa. Por eso les agradecemos mucho a los integrantes de esta brigada de médicos, de enfermeras de Cuba. Y hoy voy a hacerlo de manera directa personal, porque voy a hablar para agradecer este gesto solidario con el presidente de Cuba. En un momento más voy a hablar con el presidente Díaz-Canet para expresarle nuestro agradecimiento y su generosidad. Entonces, vamos avanzando en este plan de vacunación, ya informamos, vamos a seguirlo haciendo. Hoy en la tarde a las cinco, el doctor, como siempre lo hace desde hace más de un año, el doctor Hugo López-Gatell, va a seguir informándoles sobre este plan. Hoy a las siete, hoy a las siete de la noche, a las siete, pues es el COVID, el post-COVID, a las siete de la noche el doctor Hugo López-Gatell les va a seguir informando. Y ya hasta aquí vamos a dejar la conferencia, porque ya es el tiempo del desayuno, del café con leche, con pan, chopeado. Bueno, adiós, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.